He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no está Que ya nunca volverá Si me han dicho que te has ido Cuánta nieve hay en mi alma Qué silencio hay en tu puerta Al llegar hasta un paral Un cantado de dolor me detuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo de la araña que teje el yuzán y el rosal Tampoco existe y es seguro que se ha vuelto a irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie es que me diga Si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido A buscar tu amor Ya me alejo de tu casa y me voy Yo ni sé dónde Sin querer te digo adiós Y hasta el ego de tu voz de la nada me respondo En la cruz de tu candado Por tu pena yo he rezado Y has robado en tu cordón Una lágrima hecha flor De mi pobre corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo de la araña que teje el yuzán y el rosal Tampoco existe y es seguro que se ha vuelto a irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie es que me diga Si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido A buscar tu amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!